Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Cuando todo marcha bien. Cuando no hay preocupación. Todo está a mi favor. Es muy fácil creer en ti. Pero llega el momento de la angustia y de la ruega. Y no hay esperanza. Solo queda vivir. Un día a la vez. Quiero vivir y confiar en ti. Yo esperaré en ti, Jesús. Un día a la vez. Un día a la vez. En ti. Pero llega el momento de la angustia y de la ruega. Y no hay esperanza. Y no hay esperanza. Solo queda vivir. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Esperaré en ti Nunca fallarás Esperaré en ti En tus promesas Señor Un día a la vez Quiero vivir y confiar en ti Yo esperaré En ti Jesús Un día a la vez Un día a la vez Puedo confiar en ti Nunca fallarás Un día a la vez Un día a la vez Yo quisiera ir primeramente Antes de presentar a nuestra bella invitada A los pasajes bíblicos Donde dice en Filipenses 4.4 Alégrense en el Señor siempre Insisto que alégrense Eso dice la palabra Y hoy conmigo se encuentra Nada más y nada menos Que América Latina Ella es Ruth Brogan Yo la conozco de varios años Pero yo no sé si usted ya la conoce Pero si no la ha conocido todavía Pues va a tener la bendición En este programa de conocerla Así que sin más demora Ruth Brogan, América Latina Hola, hola Toda tu audiencia tan especial Gracias por la invitación Un placer estar contigo Y de verdad que pues Previo a comenzar el programa Ya nos hemos dado una buena terapia de risas ¿Verdad? Sí, así es Súper lindo tiempo Y a mí me encanta Y eso quiere el Señor para nuestras vidas ¿Verdad? Que podamos sentir su gozo En una forma de bendición Una forma linda Placentera Así que bueno, cuéntanos Este es tu programa Estás compartiendo tu visión Y yo estoy anhelando Pues saber sobre tus comienzos ¿Cómo es que empieza esta nueva etapa? Muy bien, Elaine Pues fíjate que Para aquellos que no conocen Mi nombre es Ruth Brogan Pero tengo un personaje Que se llama América Latina Y más adelantito Le vamos a dar una probadita De este personaje ocurrente Y divertido Donde ya hace prácticamente tres años Que acepto este desafío De parte de Dios Un desafío A poder buscar cómplices de risas Cómplices de felicidad Esa es la visión de América Latina Involucrar a las personas A que nos podamos Abrazar a la felicidad Al gozo del Señor Que es la fortaleza Yo me imagino Que en algún momento Tú te has sentido triste Frustrada Con pruebas Porque somos seres humanos Definitivamente Tenemos circunstancias adversas Así es Cualquier tiempo En cualquier momento De la semana Nos podemos topar Con estas circunstancias Pero ¿Qué sucede? Depende de nuestra actitud Así es Depende si yo Me voy a enfocar En mis limitaciones O voy a escoger Contar mis bendiciones Y dibujar una sonrisa En mi rostro Así que Este personaje Totalmente sano Orgánico Dietético Como manzanas Peras Uvas Todos los días Pues es eso Poder invitar a la gente Que nos podamos reír Con un humor sano Un humor blanco Familiar De cosas cotidianas De cosas súper divertidas Como lo acabas de hacer Ahorita tú Que yo te estoy diciendo Que es orgánico Y como de todo ¿De dónde surge América Latina? Pues de que Pues es que usted va a ver Que yo me caí Del lado derecho De la cama ¿Cierto? Y entonces Nadie me levantó Qué pecado Oye Mimi No, no, no Mía De verdad, verdad La abuelita Kari Te mandó saludos Dijo Que lo tomes con calma Que es bolero Tranquila, tropical Bajita en sal Azúcar Para los amargados Y un batido Kimbombó Doble dosis Por si acaso Pachamoro Algún venezolano Que esté ahí Sintonizando Bueno Le vamos a mandar saludos A nuestras amigas Nini Malu Definitivamente Conversaciones que transforman Claro que sí Pues hombre tía Que de la madre patria También nos mandan saludos Y estamos aquí Necesitamos provocar momentos felices Dentro de tantas cosas negativas Dentro de tanta tragedia De tanto dolor Entonces nosotros somos los llamados A traer ese oasis A traer esa frescura A traer esos momentos tan lindos Y nos podemos Viste aquí Nos estamos riendo sanamente Tenemos excusas muy buenas Para poder sonreír Yo por ejemplo Hoy desperté Con mucho sueño Te confieso Que yo también Ya somos dos Con mucho sueño Pero bueno Ya estamos agradecidas Porque existe el café Cierto Así es Y el despertar Con un buen mensaje Claro con un buen mensaje Pero que más quieres que te cuente Porque yo creo que estaría yo aquí Hablando tanto Tanto Pero quisiera que tú también Entonces me dirijas Que más quisieras saber Bueno primeramente Este es tu programa Y este es tu casa Así que este es una de las muchas veces Que nos vas a estar acompañando Y así me siento Es más Me han gustado unas sillas Que miré por la entrada Entonces ya de salida Creo que me las voy a llevar Pues bienvenido sea Cuéntame Cuando oras con el Señor Oras como Ruth Rogan Oras por las naciones Mira eso de orar por las naciones Definitivamente Yo pienso que Nosotros tenemos que tener Un corazón internacional Un corazón que abrace Todos los países Porque somos hermanos Así es Tú eres de Cuba Sí Yo soy Todavía me estoy descubriendo Pero Dios Somos hermanos Y el amor debe ser El estándar Que tenemos que levantar Así es Y oro como Ruth Bogan Oro con él Yo pienso que Orar es una Es una oportunidad Tan linda De conectar con Dios No tengo que buscar Un espacio Tan exclusivo Porque Yo puedo conectar con él Desde que me levanto Caminando En el auto Te confieso Que en el auto Oro muchísimo Porque es mi espacio Mi espacio También oro Para que el Señor Me ayude en medio del tráfico De no llevar un cliente Por el camino Ay no Pero Y nos den un parqueo ¿Verdad? Sí Y nos den un estacionamiento Y nosotros siempre Tengamos una palabra De bendición Para la persona Que está al frente Pero orar de verdad Que es ese puente Que nos conecta Con el amor de Dios Que nos conecta Con su provisión diaria Porque es que Lo necesitamos Es diariamente Así es No necesito la provisión De la semana Es día a día De su presencia Que lindo Pero que talento Tan específico Tan especial Que es el hacer Reír a otros Llevando un mensaje Positivo ¿Verdad? Y como es que Tú puedes conectarte Con el Señor Y que el Señor Te dé tanto favor Y tanta gracia Para sacar Tantas cosas Que uno Ni por la mente Se nos cruzaría Tú sabes que Para responder Esa pregunta Dios Es un Dios creativo Él A veces hay personas Que dicen No es que yo No soy creativa Claro que sí Dios Es el diseñador Por excelencia Entonces dentro de ti Hay una creatividad Distinta a la mía Pero tú eres creativa También Entonces cuando Dios Me entrega esta herramienta Del hacer reír Pues él también Me da toda Toda esa creatividad Y esas ocurrencias Y yo digo Señor Todo esto A ti Todo esto se te ha ocurrido El otro día Le decía a mi esposo Cuando yo llegue al cielo Yo creo que ya el Señor Me tiene el equipo De las porristas Yo voy a estar Yo voy a estar En el equipo De las porristas Animando a la gente Riendo con la gente Y bueno Definitivamente Que el crédito es de él Porque yo no me podría ver En la posición En que estoy ahora mismo Si no fuera porque Él es el que Pues me da todo Me llena Y me da todas esas ideas Y todas esas ocurrencias Pues yo les doy Gracias a Dios Que ha puesto eso en ti Yo sé que estaba en ti Pero hubo un tiempo Donde Ministrabas como salmista Sí ¿Cómo es que llega La transición? ¿Cómo es que llega Esa etapa? ¿Cómo llega Esa etapa? Bueno Tú sabes que Eso es como Como una semillita Va creciendo La semilla No siempre se queda En esa estación Crece Puede ser una flor Después puede dar un fruto Entonces hay etapas En la vida Y en cada etapa De la vida Dios nos va a permitir Que salgan a flote Esos talentos Y esos dones Que él ha depositado En nuestras vidas Entonces Amistades de mi entorno Fueron descubriendo Que yo tenía este talento Y tú conoces A Faira Castro Sí Como no Le mandamos un saludo Le mandamos un beso enorme Faira Me dijo Fue la persona Que directamente Dios utilizó Para decirme Este talento Que tú tienes No lo puedes esconder Amén Tienes que exponerlo Y yo me sentí Como acorralada Acorralada Pero por Dios Porque él me estaba Me estaba pidiendo cuentas De ese talento Amén Porque yo lo estaba enterrando Lo tenía en una cajita Muy bonita Allí metida Y solamente lo compartía Con amistades Y con familiares Y llegué a una conclusión De que Dios quiere que Multipliquemos nuestros dones Así es Que podamos contagiar A otras personas Y así que América Latina Ha tenido la oportunidad De visitar un hospital Y de ir a A ver personas Que están en condiciones críticas En cuidados intensivos Y llevar alegría Porque no solamente Es presentarme En un evento de mujeres En un evento de familias En un evento de una iglesia Es también hacerlo En lo cotidiano El tal vez Conocer a alguien Que está pasando Por una circunstancia difícil Y ser ese Ese ungüento Esa frescura Ese oasis Como yo te mencionaba Anteriormente Así que Yo pienso que La misión que Dios Me ha entregado La he tomado Con mucha responsabilidad Con mucha seriedad Que aunque sea algo Que involucre reír Y que sea de gozo Y que sea de gozo También tiene algo muy serio Que saca por esos momentos Él recomienda que el corazón alegre Hermosea el rostro Porque creen ustedes Que estamos tan bellas Que no es ninguna crema No es ninguna crema No, no, no El maquillaje es algo extra Esta es hermosura orgánica Exacto Es todo natural Todo natural Se trata de eso Porque mira Lo que tenemos por dentro Lo vamos a manifestar por fuera Y también Terminando ese versículo Dice Que el dolor del corazón Abate el alma Entonces No abracemos el dolor Vendrán las pruebas Sí Tú pregúntame Qué prueba tengo Yo te puedo poner un menú Y te puedo dar algún listadito Pero yo prefiero enfocarme En las promesas de Dios En la fortaleza Que proviene de ese gozo Que me sostiene día a día Así que No lo doy De una manera como liviana Yo misma lo consumo En cuantidades industriales Yo misma me sonrío En el espejo Yo misma Intencionalmente digo Ruth Busca hoy una excusa Para sonreír Wow, qué lindo Ruth ¿Y qué consejo Tú les puedes dar A las personas Que nos escuchan Y que nos están viendo En su día cotidiana ¿De cómo ellos Pueden levantar ese ánimo? Bueno Levantar el ánimo Es una decisión Muy personal Porque fíjate Podríamos darte Muchas recomendaciones Te podemos Dar el Recomendar el mejor libro Que es la palabra de Dios Porque ahí hay Consejos Para todas las etapas De nuestra vida Pero es que tú decides Dios es tan respetuoso Que nos da libre Albedrío Él te da la opción ¿Quieres ser feliz? ¿O te quieres abrazar A tus tristezas O a tus situaciones Difíciles? Así que tú tienes La decisión Dentro de tu corazón Decide Buscar la paz De Dios No en las cosas Materiales No en las cosas Pasajeras Dios te da Una paz Que es sobrenatural Nosotras la hemos Experimentado Esa paz Que no explicamos Por qué Pero seguimos sonriendo Podemos Claro Podemos dormir Tranquilamente En una almohadita ¿Verdad? Y saber que Aunque en la mañana Amanezca otra vez El problema Pero Dios también Va a tener La solución A esa circunstancia No te afanes No te tomes Una sobredosis De preocupación Mejor aferrate A Dios Un día a la vez Reposando en sus promesas Que yo estoy segura Y te garantizo Que vas a tener Una respuesta Y vas a vivir Una vida más feliz Y busquemos siempre Ser agradecidos El agradecimiento Va de la mano De la felicidad Y depender De Jehová Guibor Él es varón De guerra Él defiende Nuestras batallas Él es Que va Delante de nosotros Del frente De nosotros Entonces Tenemos que Saber que Tenemos que confiar En Él Porque no podemos Nosotros hacer Los cambios Nosotros podemos Hacer cambios En nosotros mismos Pero no podemos Hacer cambios En otras personas Y solo Dios Puede cambiar Los pensamientos De otros El corazón De piedra Poner un corazón De carne Hacer cosas Sobrenaturales Que el creador El diseñador El arquitecto De cada uno De nosotros Es el único Que lo puede hacer Entonces Tenemos que Depender de Él Y Él tiene Tantas facetas Pero continuando En esta ¿Qué dice Tus hijos Tu esposo Tu familia Ellos son Mis cómplices Mis fans Número uno Siempre me están Dando ideas Y me dice Mami deberías De hacer esto Para América Latina Mami Hace esto Para algún video Entonces Definitivamente Que sin el apoyo De ellos También No podría hacer Lo que estoy haciendo Mi esposo Me respalda muchísimo Ellos también Y ellos también Gozan de América Latina Se aprovechan De mi nobleza Como dirían Por ahí En familia Bueno Desde que soy Muy pequeña Era la payasita Ya oficial De la casa Así que También toda mi familia Es un apoyo Increíble Para lo que estoy haciendo Creen en mí Siempre me están animando Y me están diciendo Sigue adelante Porque ellos mismos Mándame el video ¿Qué video nuevo has hecho? ¿Qué estás haciendo? Ellos mismos Son mi público Más directo Han sido mi apoyo Más principal Durante todos estos años Qué bueno Y es esencial De verdad Que ahí es cuando Tú ves que Dios respalda Porque no es algo aislado Tiene que ser algo Pues que se complemente Con toda la familia Y funciona de maravilla Bueno pues nosotros Queremos ser una extensión De eso De que todo lo que saques Todo lo nuevo De América Latina Pues también Que sea parte de nosotros Porque eres parte De nuestra familia Gracias Gracias Así que es una bendición Tenerte aquí Dime algo nuevo De América Latina Algo que va ahora Incursijar América Latina Bueno Algo en que vayamos a hacer Este Tengo Fíjate que comencé Unos Facebook Live Cosa que no No había estado haciendo Porque usualmente Produzco los videos Y pues ya los subo A las redes sociales Pero comencé Facebook Live Y ha sido Recién Hace un par de semanitas Y ha sido una respuesta Muy bonita Porque las personas Pues tú sabes Que es algo más directo Más personal Y ha funcionado Muy lindo Así que pienso Que voy a estar allí Lanzándome más A Facebook Live Para poder interactuar Con las personas Y tener esas terapias De risa Que digo yo Buscando cómplices Por ahí Así que vamos a estar Pendientes de eso Para que si tú quieres Ser cómplices nuestros Te puedas unir a Eso Facebook Live Con América Latina Yo he visto algunas Y la verdad que cuando te conectas No te puedes ir de ahí No te puedes ir Porque de momento Sale alguna nacionalidad En específico Puede ser la suya La mía O la de muchos Y entonces te conectas ahí Aunque no seas de ese país No importa Porque vas conociendo Cosas del país De la forma De la expresión Y uno conoce A tantas personas Que dice Ay verdad Que mi amiga es así Te recuerda a alguien Así es Pues ¿Qué nos puedes contar Referente a todo Lo que está pasando En estos momentos Referente a tu ministerio Es solamente Eso es lo que haces O sigues siendo salmista O predicas Dime algo más Del ministerio Bueno pues fíjate Que también me invitan A congresos O a diferentes eventos Donde yo llevo conferencias Y puedo compartir Mi testimonio Mi testimonio Que nace una canción Que se llama Un día a la vez Que por eso fue Que nos conocimos Y no es cualquier canción Por lo menos Particularmente Porque Fue de una experiencia De vida Que me tocó Profundamente Donde Pues Yo pierdo un bebé Porque atravieso Por un embarazo Muy complicado Y esa etapa De mi vida Dios me enseña A vivir un día A la vez Y por eso Nació la canción Así que cuando Me invitan a algún evento Pues es el combo completo Ahora llevamos La hamburguesa Las papitas Y el refresco Compartimos Pienso que los capítulos De dolor En nuestras vidas Se convierten En herramientas En herramientas Que Dios no desperdicia Nuestro dolor Dios no desperdicia Nuestras pruebas Él las utiliza Él las utiliza Y eso es lo que hacemos Poder Animar a las personas A vivir un día A la vez Yo vivo un día A la vez Esa experiencia De vida Me cambió Totalmente No soy la misma Cualquier persona Podría pensar Pero que fácilmente Ella se ríe Tal vez a ella No ha pasado Algo difícil Si Yo estuve En cuidados intensivos Por una semana Al borde de la muerte Donde me dieron Dos situaciones Muy complejas En la actualidad Tengo que salir adelante Con otras ahora Con otras circunstancias Y lo que me mantiene En pie es eso Viviendo un día A la vez Pero no de una manera Común y corriente Tú sabes que La vida es muy corta ¿Qué pasa el mañana? El mañana no está asegurado Unas semanas atrás Muy cerca de tu casa Muy cerca aquí De nuestro entorno Una tragedia muy dolorosa Un puente se desborona Cobra la vida de personas Y víctimas Pues quedan de este estrago Así es ¿Quién podría pensar? ¿Quién podría pensar? Así es ¿Cuántas veces Tú no has pasado por allí? Yo no he pasado por allí Muchísimas Y nosotros podríamos decir Déjame que llegue mañana Para comenzar a No Es hoy Es hoy Así es La invitación es hoy La invitación es hoy ¿Para qué? Para que le abras tu corazón A Dios Para que lo invites Y que sea prioridad En tu vida Él quiere llegar Y Él quiere llenar Cualquier vacío Que tú puedas tener Él lo hizo con nosotras Y por eso hay una diferencia Por eso Ves que hay gozo Por eso Ves que a pesar de las circunstancias Que nos puedan llegar Como no le puede tocar A cualquier persona Sabemos Quién es la respuesta Quién es la salida Así que La invitación está allí Dios Te está esperando Está tocando La puertecita de tu corazón Pero Él no va a entrar Porque Él es Tan caballeroso Y Él te dice Y Él te dice Yo estoy aquí Pero si tú me invitas Así como tú me invitaste Yo pasé De manera voluntaria Entonces ahora estamos Disfrutando de esta conversación Estamos disfrutando De este tiempo tan especial Y te lo digo Una vez que lo experimentas a Él No lo quieres dejar Y no lo quieres cambiar Por nada Yo no lo cambio ¿Tú lo cambiarías? Para nada Es mi vida Es mi respirar Es quien soy Lo que hago Lo que pienso Lo que digo Todo es Dios para mí Yo vivo para Él Y le doy gracias a Él Que me escogió a mí Para estar en sus caminos Y en sus propósitos Es el mejor lugar ¿Verdad? Sí Tremendo ¿Cómo entonces ahora no reír? ¿Cómo no gozarme? Si ya he llorado mucho Ya me Ya me O sea Ya me tragué muchas lágrimas Ahora quiero Quiero tragarme lágrimas Pero de risas Quiero que me duele El estómago De reír Quiero ser ese agente Ese agente de cambio Ese agente Que las personas Cuando me miran No quieran salir corriendo Bueno a veces Porque me ven despeinada ¿Verdad? Pero hoy me peiné por ti Por tu audiencia linda Para nada Para nada Y no De eso se trata Que seamos Seamos un imán Que atraigamos Que con lazos de amor Con lazos de felicidad Las personas quieran saber Por qué somos diferentes Cuando ella entró Que vino Yo le dije ¿Es América Latina O es Ruth Rogen? El combo completo Le dije El combo completo ¿Hay algo en tu corazón Que quieras compartir? Que a lo mejor Yo no te he preguntado Mi corazón me hace punky punky Bueno La verdad que Yo lo único Que podría Dejarle Al público A la audiencia Es que Abraza el amor Mi versículo favorito Es primera de Corintios 13 de 13 Donde dice Que ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Pero el mayor de todos Es el amor No Yo puedo alcanzar El cielo Puedo realizarme En diferentes etapas De mi vida Pero si de todo Lo que yo estoy haciendo Carecemos de amor No va a trascender No voy a dejar una huella En cambio Las personas fácilmente Se van a olvidar De lo que decimos Y lo que hacemos Pero no se olvidan jamás De cómo los hacemos sentir Wow Tremendo No se olvidan Eso lo Eso lo leí En una ocasión De una escritora Muy famosa Que se llama Maya D'Angelo Una escritora Norteamericana Y yo digo Claro que sí Por eso Dios Lo deja en su palabra ¿Cómo nos van a conocer? Por el amor Que nos tenemos Tú y yo Por el amor Que tenemos El uno con el otro Así que Ama Si quieres ser feliz Ama Ama y todo Todo va a cambiar Yo me acuerdo La última vez Que te vi Actuando ¿No? Administrando Yo diría Pero cuando digo Actuando Es poder Traer a la luz La diferencia O las diferentes Nacionalidades De las personas Y eso fue en Espolite Ah sí Fue en Espolite Ahora 2017 Sí Y me dejaste Esa impresión Tan linda Tan gozosa Tan agradable Que todavía Todavía yo tengo La imagen De la forma Que tú te vestiste Y la forma Que entró ella Ese momento Al Lo que era El altar O estaba subiendo Conversando Con la audiencia Fue un momento Fue un momento Tan gozoso Tan alegre De las cosas De Dios Es algo Y ya sabes Y ya sabes Tienes que seguir Viniendo Eres parte Esa es la situación De que ellos No saben Que cuando vienen Ya se quedan Pero ellos no lo saben Yo después Ahorita me lo está diciendo Pues seguimos Con mucho más De América Latina Ruth Brogan En nuestro próximo segmento Pero ahora viene Bienestar Único Con Claudia Muñoz Compartiendo la visión Les presenta Un segmento Donde muchas cosas Te quedarán claras En el tema De la salud Este es tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos Una vez más Qué felicidad Que estén con nosotros Para disfrutar De este Su bienestar único Con ustedes Como siempre Claudia Muñoz Hoy quiero venir Con un tema Muy especial Como siempre Quiero mostrarles Lo especial Que son cada uno De ustedes Es su sistema Respiratorio Si recuerdan La semana pasada Estábamos terminando Con todo lo que fue El sistema Circulatorio Y lo importante Que es nuestro corazón Bueno Nuestro corazón Sigue siendo importante En este sistema Respiratorio Pero vamos a ver Otra parte De este cuerpo Maravilloso Que Dios nos dio Y que necesitamos Conocer Para que podamos Hacer De él Lo que es Lo más importante Que tenemos Para mantener Una salud Y bienestar En nuestra vida Gracias a Dios Podemos decir Que él nos hizo Perfectos como él Dentro Por dentro Y por fuera También Porque si usted Aprende A conocerse Como Dios lo ve Usted va a ver Cuán maravilloso Es esa creación Que Dios hizo Bueno Vamos al sistema Respiratorio Este Este sistema respiratorio Es el encargado De proporcionar El oxígeno Que el cuerpo Necesita Y que elimina El dióxido de carbono Que es El que se produce En todas las células A través del proceso Llamado Respiración La respiración Es un proceso Involuntario Y automático En que extrae El oxígeno Del aire Inspirado Y se expulsan Los gases De desecho Con el aire Expirado Los órganos Que forman Parte del sistema Respiratorio Son La nariz La faringe La laringe La tráquea Los bronquios Los pulmones Y el diafragma Vamos a ver Que hace Cada uno De ellos Pero antes Vamos a hablar Que es el proceso De respiración Cuando respiramos Lo que estamos buscando Es captar el oxígeno Que este es Un gas Esencial Para cada una De las células De nuestro cuerpo Que estas células Por supuesto Nos ayudan a vivir Y a desarrollarse Eso lo hace El oxígeno Dentro de las células El sistema respiratorio Permite que el oxígeno Entre en el cuerpo Y que luego Elimine el dióxido De carbono Que es el El gas residual Que queda después Que las células Han usado El oxígeno El aire Ingresa a nuestro organismo A través de la Inspiración Y el CO2 El dióxido De carbono Es eliminado Por la Expiración Cuando el aire Que inhalamos Llega a los Alveolos El oxígeno Entra a la sangre A través de la sangre A través de pequeños Capilares Localizados En las paredes De los alveolos Allí Es llevado Al corazón Desde donde Es enviado A todo El resto Del cuerpo En sentido En sentido inverso El dióxido De carbono Que sale De la célula Del cuerpo Viaja Por los capilares De vuelta Al corazón Que luego Mandará Esta sangre A los pulmones Y se llevará A cabo El proceso Contrario Para que El CO2 O sea El dióxido De carbono Pueda ser Exhalado El aire Se inhala Por la nariz Donde se calienta Y humedece Las fosas Nasales Están conectadas Con los Sanos Paranasales O cavidades Sinusales De allí Viene la palabra Sinusitis Unos espacios Huecos Del interior De algunos Huesos De la cabeza Que contribuyen A que el aire Inspirado Se caliente Y humedezca Después El aire Pasa a la faringe Sigue por la laringe Y penetra En la tráquea A la mitad De la altura Del pecho La tráquea Se divide En dos Bronquios Que se dividen De nuevo Una Y otra vez En bronquios Secundarios Terciarios Y finalmente En unos Doscientos cincuenta mil Bronquiolos Al final De los bronquiolos Se agrupan En racimos De alveolos Pequeños sacos De aire Donde se realiza El intercambio Gases Con la sangre Como ven Es muy interesante Todo esto Esto lo ha hecho Nuestro creador Todo esto Es involuntario Ahora mismo Yo estoy respirando Y todo esto Está ocurriendo En mi organismo Los órganos Del sistema Respiratorio En el proceso De la respiración Participan Los siguientes Órganos Primeramente La nariz Consiste En dos Amplias cavidades Cuya función Es permitir Que la entrada Del aire El cual Se humedece Filtra Y calienta A una determinada Temperatura A través de unas Estructuras Llamadas Cometes La faringe Que es otra Parte del sistema Respiratorio Conducto muscular Membranoso Que ayuda A que el aire Se vierta Hacia varias áreas Inferiores Sigue El epiglotis Tapa Que impide Que los alimentos Entren En la laringe Y en la tráquea Al tragar También marca El límite Entre el orofaringe Y la Laringofaringe Luego Seguimos Con la laringe Es el conducto Cuya función Principal Es la filtración Del aire Inspirado Además Permite El paso De aire Hacia la tráquea Y los pulmones Y se cierra Para no permitir El paso De comida Durante la Deiglusión Es decir Cuando estamos Comiendo Ahí es cuando No sé si usted Se ha dado cuenta Que estamos A veces hablando Y cuando estamos Comiendo Por un momento Sentimos como Que nos ahogamos Es porque Como no estamos Respirando Correctamente A veces pasa Un poco De líquido O comida También A esas áreas Como les decía La tráquea Brinda Una vía abierta Al aire Inhalado Y exhalado Desde los pulmones Luego Sigue El bronquio Conduce El aire Que va Desde la Tráquea Hasta los Bronquiolos El bronquiolo Conduce El aire Que va Desde los Bronquios Pasando por los Bronquiolos Y terminando En los Alveolos ¿Qué es El alveolo? Es una Hematosis Permite Permite El intercambio Gaseoso Es decir En su interior La sangre Elimina El dióxido De carbono Y recoge Oxigen Los pulmones Ese es el órgano O sea De las partes Del sistema respiratorio Creo que ese es El más conocido Los pulmones La función De estos Es que Es realizar El intercambio Gaseoso Con la sangre Por ello Los alveolos Están En estrecho Contacto Con capilares Los músculos Intercostales Su función Principal De estos Músculos Respiratorios Es la de Movilizar Un volumen De aire Que sirva Para Tras Un intercambio Gaseoso Apropiado Aportar oxígeno A los diferentes Tejidos De nuestro Cuerpo Y por último Tenemos El diafragma Este músculo Estriado Que se separa La cavidad Toráxica Es decir Los pulmones El miadiestino Etcétera De la cavidad Abdominal Es decir De los intestinos El estómago El hígado Intervienen En la respiración Descendiendo La presión Dentro de la cavidad Toráxica Y aumentando El volumen Durante la inhalación Y aumentando La presión Y disminuyendo El volumen Durante la exhalación Este proceso Se lleva a cabo Principalmente Mediante La contracción Y relajación Del diafragma Como ven Somos Realmente Muy interesantes Por dentro Aunque a veces Nosotros Todo el tiempo Estamos pensando Y mirando Lo que nuestros ojos Ven Nada más Que es la apariencia Personal De cada uno De nosotros Pero quiero decirles Que cada vez Que puedo Traerles Algo nuevo O algo Que no es Tan nuevo Para mucha gente Pero cuando Nos empezamos A conocer Como somos Hechos Por el creador Es maravilloso Ver que Él tiene Detalles Muy Muy Interesantes Como les digo Estoy trayendo A ustedes Cada uno De los sistemas De nuestro cuerpo Porque creo Que el saber Es poder Y podemos Cuidarnos Podemos entender Que nuestro cuerpo Es una pieza maestra Que nosotros Necesitamos conocer Para cuidarla Como se merece A ustedes Les gustan los autos A otros Les gustan las motos A nosotros Las mujeres Nos gustan Actividades También O lo que sea Pero nosotros Tenemos que entender Que todo lo que Dios ha hecho Ha sido para Nuestro provecho Por eso también Quiero compartir Nuevamente con ustedes Esta maravilla Que tiene la naturaleza Que es Kayani Quiero invitarles Una vez más A que me visiten En el www.uniquewellness.kayani.net O me llamen Al 305-582-2014 Ustedes ya escucharon Junto al doctor Monterrosa La semana pasada Lo interesante Y lo importante Que es este producto Para su cuerpo En especial Para su corazón Yo quiero seguir Ayudándolos Y dándoles Una herramienta Que les pueda Facilitar Ese bienestar Y esa Salud Que todos nosotros Necesitamos Y que es un tesoro Así también Como dueñas de casa Como mamá Como hermanas Como amigas Podemos dar Un buen consejo Que mejor que Kayani Bueno Y les veo La próxima semana Muchas gracias Por compartir con nosotros Y estamos Como siempre En Bienestar Único Aquí Claudia Muñoz Gracias Este fue tu segmento Bienestar Único Con Claudia Muñoz Aquí Por tu programa Favorito Compartiendo La visión Bueno amigos En Snapchat Y en Facebook Of course Como America Latina TV Porque ahí te vemos Allí Esa es la plataforma America Latina TV Una excusa saludable Una excusa orgánica Como le digo yo Donde te puedes reír De adentro pa' afuera Verdad Y no de afuera pa' adentro Porque si no se ahoga Esta mujer me tiene preocupada Se ha reído De principio a fin En el programa Y yo Pero aquí no llega el 9-11 Quiero tener una postura seria Pero no puedo No puedo Y me imagino que ustedes tampoco No, no Seguro que no han parado de reír Mira Esta que está despeinada Aquí del lado derecho Tú la miras Ahí Sí, tú No, no, no Este que está aquí Mira Tiene la boca abierta A ver Cierra la Cierra la Que te entran mosca Ay ya saben Mi gente hermosa Mira A quitarse el 3 El 4 El 5 Y todos los números Que se puedan Niña Porque se cae el pelo De verdad Que la vida es muy corta No, no caballero No es fácil Y bueno Yo feliz y contenta Si quieren ser felices Coman así una banana Sí, porque la banana La fruta es la felicidad Levanta el potasio Si tiene la presión bajita Se la pone en su nivel Tiene la vitamina de la A La Z Y bueno Ya tú sabes A cepillarse los dientes Porque a veces uno Si tiene una lechuga en el medio Un frijol no se quiere reír Y ustedes ven Lo que estamos pasando aquí Lo pueden ver En América Latina TV Y bueno Yo me quiero despedir Con una bendición del cielo Que Dios me los bendiga Me los favorezca Y que las barrigas No me les crezcan Bueno, eso es todo No puedo decir más nada Se ha dicho todo Los amo Así que nos vemos Muy pronto Muchos besitos Bendiciones Bendiciones Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión En nuestra próxima edición En nuestra próxima edición